El mundo miré y no diré ser la felicidad Protestas no oís, jamás escuché una canción de mar La vida así no tiene color, las rosas marxitas están ¿Dónde estarás? Todo cambiará cuando te encuentre amor Amor, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, amor? Gracias, buen Dios, por ti encontré la senda del buen altar Ya soy feliz y canso al amor, una canción de mar La vida así ya tiene color, las rosas floridas están Y ya te encontré todo cambió cuando llegaste amor Amor, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estarás? Amor, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estarás? Amor, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estarás? Amor, 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 Gracias.